Quiero decir antes de terminar este programa que aquí en España se está haciendo un esfuerzo gubernamental encabezado por el presidente Mariano Rajoy para hacer algo que pudiera fortalecer, y eso lo digo como una reflexión para México, que pudiera fortalecer a la economía española. La economía española ha sometido al escrutinio de la Unión Europea lo que es la estrategia española para proponer su crecimiento para este 2016, y Mariano Rajoy, presidente de España, está proponiendo que haya una reducción en los impuestos, que aumente en la sociedad española la capacidad de consumo para mover a la economía. Es decir, están haciendo aquí en España un proceso exactamente al revés de lo que hemos venido sintiendo en México. En México el entramado fiscal se ha convertido rígido, ha sido complicado, ya le presenté a usted antes algunas denuncias presentadas por Concamín y por Concanaco para hacer más flexible el proceso económico en nuestro país, y aquí en España lo que se está viviendo es exactamente lo contrario. El gobierno es el principal promotor de un aligeramiento de la carga fiscal para con ello tratar de dinamizar a una economía que hasta este momento tiene a más de 700 mil padres de familia en paro, que se traduce en algo así como 3 millones de personas que están en paro, pero en el desamparo, porque esos 700 mil trabajadores registrados que aquí en la economía española no tienen una forma para trabajar, tampoco tienen un apoyo del gobierno para recibir una forma de remuneración. Estos están fuera de la contemplación general de lo que serían las garantías, laborales en España, y esto está trayendo ya algunas consecuencias de carácter económico.